Dentro de un tren de pasajeros, el aire se renueva constantemente. En un tren de alta velocidad, el aire es aspirado desde el exterior a través de una rejilla de ventilación. Y luego se filtra para eliminar el polen y las partículas de polvo. Este aire se mezcla con el aire interior. La proporción es de un tercio de aire exterior y dos tercios de aire interior. Esta mezcla se filtra de nuevo y se distribuye a través de los conductos en el techo o en los laterales del vagón. En un vagón de tren de alta velocidad, el aire fluye a lo largo de las ventanas, desde abajo hacia arriba. Y luego hacia el suelo, por el medio del pasillo. Luego, el aire es expulsado fuera del vagón mediante un extractor. Así, el aire se filtra cada tres minutos y se renueva por completo cada nueve minutos. En el caso de los trenes más lentos, el principio es el mismo, pero con una proporción media de 40% de aire exterior y 60% de aire interior. En ambos tipos de tren, el flujo de aire hacia los pasajeros es indirecto y en sentido vertical. Esto evita que las gotas de saliva exhaladas por un pasajero lleguen a otro, lo que contribuye a evitar la propagación de un virus. Gracias por ver el video.